¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una nueva partida más En este caso, en el mapa de Oregón En este caso estamos con... ¿Cuántas veces he hecho en este caso esta introducción de este vídeo, tío? Es impresionante, la verdad Bueno, en este caso estamos con Amaru En el mapa de Oregón y vamos a ver qué podemos hacer con ella Así que nada gente, vamos a darle caña Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, ¿vale? Tenemos ahí una Valkiria que ya ha salido a matar a esa... A esa... Bueno, a ese... A ese cero, perdón, que no sabía ni qué personaje era Estoy más empanado que nada cuando nací por primera vez Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y nada, eso Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Amaru Porque es un personaje... Bro, ha salido literalmente Dos veces ya, tío Y que se coma el mismo baiteo, bro Es que, es que vas a ver, está claro, ¿sabes? Tampoco... Por un momento me pensaba que me ha matado a gente Te lo juro, ¿eh? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué? ¡Buena! Este pavo se lo ha hecho, ¡qué buena! ¡Eso señor! Se ha hecho un 4 Por un momento me pensaba que me mataba, chavales Que no me caía, tipo, al tejado ese que nos hemos tirado, ¿no? Tipo que nos caíamos abajo del todo Por un momento me pensaba, hostia, menuda patinada Acabo de pegar, colgado Nah, nah, pero buena, buena, buena Me ha gustado A ver, estoy jugando con Amaru, más que nada Porque me parece un operador Que sinceramente... Aparte de que no lo utilizo ni yo Ni prácticamente nadie Lo utiliza, sobre todo gente para... Yo que sé, pasárselo bien en las partidas Porque digamos que es un operador muy risky, ¿vale? Digamos que es un operador muy 50-50 Un operador que solamente sirve por y para rusear Porque encima su habilidad hace muchísimo ruido Y cuando quieres entrar en una habitación Literalmente hace muchísimo ruido Y en ese tiempo que estás subiendo O que estás... Bueno, que utilizas tu habilidad Y vas a entrar a una habitación Puede ir una persona a escuchar tu habilidad Puede ir y matarte, ¿no? Más que nada por el ruido que hace Yo sinceramente me quería... Quería jugar esta partida con este personaje Más que nada para hablar sobre ella, ¿no? Y decir que... Amaro solo sirve por y para pasárselo bien Eso es un personaje que no se escoge a día de hoy No se utiliza prácticamente nada en Ranked Y lógicamente en competitivo Ni muchísimo menos, ¿no? Porque como bien he dicho Es un operador que solo sirve para rusear Y aparte realmente Que hace muchísimo ruido Y no sé hasta qué punto realmente Eso es bueno para el propio personaje en sí Que lógicamente tiene que hacer ruido Por supuesto, porque es un operador Que puede hacer algo gracias a su habilidad Que unos atacantes normales Como puede ser As o cualquier personaje No puede hacer Y es que literalmente es entrar A una habitación En muy poquito tiempo, ¿no? Pero sí, lo que pasa con este personaje Yo creo que es Que realmente Su habilidad como hace tanto ruido Es que realmente ni te renta, ¿sabes? Primero tienes que dronear la 100% Y luego Tienes que pushear, ¿sabes? O tienes que Ponesse un garacho Ponesse un garacho Está jugando madresivo Este pavo, ¿no? Se ha ido, ¿no? Se ha ido, gember Vamos a escuchar cómo se ha ido Vamos a escuchar cómo se ha ido, gember Vale, va Es que esto es muy rollo Es que vale Es que me pueden matar Perfectamente Vale Nos ha salido bien, por ejemplo, el tablet Vale 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 Ok, buena cámara esa Ah, tenemos un drone No sé dónde Bah, nada Súper lejos A ver Es que sé que me va a venir un poco por atrás ¿Sabéis? Que va a ser el jagger o algo así Pero podríamos pushear ya a punto Eso es Vale Está en literas Literas A ver si lo pushean juntos Bueno Eso es Yo creo que es un personaje Que si lo tocasen un poco ¿Sabes? Yo creo que se utilizaría un poquito más ¿No creéis? Tipo Es un operador que Realmente para lo que Para lo que es Vale que es rosear Que es entrar a las habitaciones Muy rápido y demás Yo creo que Ni sirve para eso Porque realmente Te pueden hacer Un contento Es que te escuchan muchísimo ¿Entendéis? Te escuchan mucho Y es que Aparte Lógicamente Te juegas ese 50-50 De que si no has droneado Esa habitación Que haya una persona Campeándola Y literalmente te mate ¿No? Porque aparte De hacer ese ruido Y que literalmente Durante ese tiempo Esa persona De estar en otra habitación Puede rotar a la tuya Porque solamente Te ha escuchado Y tú estás ahí Subiendo la ventana Y todavía no has entrado A la habitación Te puede matar ¿Sabéis? Entonces claro Lo que te digo No sé hasta qué punto Realmente incluso Te sale rentable Utilizar a este personaje Para lo que se ha hecho Para lo que se ha inventado ¿No? Entonces claro ¿Qué le haría yo A este personaje? Mira por ejemplo Una cosa que no he comentado Del Opera Ball Es que Amaru Tiene un armamento brutal Armamento Tiene un armamento brutal La metralladora Y está la LMG Que estamos utilizando Es una de las mejores Armas del juego Y no lo digo Nada en coña Es una locura de arma Y aparte Recordemos una cosa Tiene tanto ACOG Tiene mira 2.0 Y tiene holográfica Punto rojo Y reflex ¿Vale? Tiene todas las miras Del juego Menos la 3.0 Eso está muy bien Y eso lo tienen Muy pocas armas En el juego Y aparte Es un LMG Que tiene bastante Bastante cargador Una cadencia muy buena No se tira mucho tiempo Para recargar Le pones empuñadura De ángulo Y este arma No se va Absolutamente nada Y ya te digo yo Que realmente Es un arma Bastante Bastante buena Ahí hemos visto Que hay una persona Por la parte de armería Así que vamos a tener Ojo con ella Pero es lo que digo Quiero que abajo En los comentarios Me digáis Pablo mira Pues yo le haría esto A Maru Para que se utilicese Un poquito más Para que fuese Un operador Más usable En ese sentido ¿Entendéis? El que no sea un operador Que solamente esté Para rusear Y que es por eso Que no se utiliza Tanto ¿No? Porque tampoco Tiene mucha utilidad Este personaje ¿Sabéis? Entonces claro Es lo que te digo No sé ¿Sabes? Hay bastantes cosas malas Que aparte Para lo que está hecho Que es para el tema De ruseo Y demás Pues tampoco sirve ¿No? Porque hace mucho ruido Y demás ¿No? Que es lo que he comentado Eh ¿Puedo pasar de aquí? Uh Ok Vamos a ver Si vemos algo Vamos a aprovechar Que tenemos ahí Una mira larga Está tocado Vale Voy a bronear Voy a ver si me está aguantando Bueno Ese es Ese es Que buena Ese es yo Vale Vamos No Me ha salido por el otro lado Lo matas No en ventana Me ha salido por ventana Que eludado bro Lo ha matado ¿No? What Pero no me ha salido por ahí Ah Me ha salido por el otro punto No por el otro lado Hostia What the fuck Me ha salido por la otra ventana Me pensaba que Me había pusheado por el Por el objetivo Me ha salido por la Por toda pequeña No Vale 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 Entiendo Entiendo No sé Es un operador muy risky Por así decirlo Y tampoco Yo que sé Tipo comentarle mucho más Simplemente es eso Que es un operador Que tiene muy buen armamento Tiene una buena velocidad Es un operador muy bueno Pero realmente Su habilidad Es bastante Bastante mala Incluso para lo que se ha hecho ¿No? Que es para el tema Del relucio y demás ¿No? Como digo Hace muchísimo Rolido Muchísimo Vosotros Os habrá pasado Que habéis escuchado La habilidad De Amaru utilizarse Y habéis ido a la habitación Y habéis matado Al Amaru Porque es que Cuando entra aparte Tiene que Esperar unos segundos A que A que se ponga en pie Y pueda apuntar Y pueda disparar ¿No? Entonces claro Es lo que te digo No sé Son bastantes cosas Que tú dices Tío Me echan para atrás Y no quiero utilizar A este personaje Por eso mismo ¿No? No sé Dejadme abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? Tío ¿Qué le haríais A este personaje Para que Si utilizase Por lo menos A esta persona La van a matar No sé ¿Qué está haciendo? Qué susto me lleva Hermano Te lo juro Qué susto me lleva Hostia Qué susto me lleva Hermano Te lo juro Llevo sin jugar Varios días A Aero de 6 ¿Vale? Más que nada Porque tengo que Estudiar Estoy estudiando Para un examen De sociales Que tengo el viernes ¿Vale? Pero bueno Igualmente Estáis teniendo Vídeos al canal Estáis teniendo Dos vídeos al canal Tampoco me quiero ¿Cómo decirlo? Calentar mucho Con los vídeos Porque realmente Es lo mismo De siempre Más que nada Porque de aquí A unas semanas Viene algo gordo Viene algo Que muchos de vosotros Estáis esperando Y quiero Esperarme Esperarme a eso ¿No? Por eso últimamente Estáis teniendo Pues más de lo mismo En el canal Que son gameplays Y reaccionando Que a ver Lógicamente Si lo subo Es porque es Lo que más os gusta Pero no os preocupéis Porque dentro De lo que es el R6 En unas semanas Vais a tener contenido De todo tipo ¿No? Así que eso Bueno Quería comentar eso Quería jugar Esta partida A chillen Vamos a intentar ganarla Y nada Eso gente Dos kills En el rondo Atackeante La verdad Que son poquitas En tres rondas Enteramente Me pensaba que había más No te iba a mentir Pero bueno XD No pasa nada Vamos a ver que tal Vale Aquí en En meetings Solo hay una trampilla ¿Verdad? Sí Vamos a ir a reforzar La de principal Del tirón Perfecto Me encanta Vamos a ver Y nada Eso comentar Eso un poquito La verdad No sé Tipo No sabía Si sois sinceros No sabía De qué personaje Hacer el vídeo Tipo No sabía Qué personaje Cogerme y hablar Sobre ese personaje Si es cierto Que quería hacer Un vídeo de este tipo Hablando un poquito Del personaje Qué le haríais vosotros Para que fuese Un operador mejor Y la verdad Que Pues eso No sabía Y me he puesto En el menú Y he dicho Venga va Voy a ver el tema De los atacantes Que hay Voy a ver Los defensores Que hay Y depende De lo que me busque En partida Pues haremos una cosa O haremos otra Y hemos empezado Por ataque Así que nice Tú Vamos allá Ah claro Se me ha olvidado Reforzar la trampilla De servers Claro claro Esa trampilla Que es importante Vale Están atacando por Vale Ok Perfecto Están atacando por torla Ok Con que no tengan Nomad Con nomad es Con lo único Con lo único Que me pueden joder Vale No pierdas La fuerza Por la boca Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiéndanla Bongo cargador Nuevo Misión en peligro Hay un desactivado Solo queda Una bomba De los defensores No Estaba en la puerta Tú Estaba en la puerta Tío Me pensaba que estaba En la columna No sé por qué Bro Me pensaba que estaba En la columna No sé por qué Bueno sí Estaba en la columna Eso es Estaba en la columna Pero lo que pasa Es que se ha ido Hacia la puerta ¿No? Efecto Bueno No pasa nada Hay que meterlo en base Vamos a irnos para niños Y voy a empezar A coger la hela ¿Vale? Ya me he enfadado Ya quiero ganar La partida fácil Además Y me quiero sacar Unas cuantas Unas cuantas kills Así que vamos a irnos Para dormitorios Vamos a utilizar La vieja confiable Mi novia Dentro del juego Y literalmente Pues vamos a ganar Esta partida Ya porque ya me estoy Empezando a cabrear ¿No? Dormitorio y niños Para utilizar Hela con Con escopeta En Oregón Es el mejor sitio Que hay Sin ninguna duda Y lo que voy a hacer ¿Vale? Se puede hacer de maneras Que ahora voy a comentarlas Y las dos La verdad que me han ido Bastante, bastante bien ¿Vale? La que más se suele hacer La que más se suele hacer En este caso Es Bueno La de poner en este caso Un escudo aquí ¿Vale? En la puerta de trofeo Y poner aquí Una típica Trampa de Hela ¿Qué pasa con esto? Vas a dominar Master Quiero decir Vas a dominar Esta zona ¿Vale? No sé por qué han hecho esto Voy a taparlo Vas a dominar esta zona Y no van a entrar ¿Vale? No van a entrar Ni de coña ¿Vale? La que yo suelo hacer Pues es un poquito más XD La he inventado yo Sinceramente Esta es la que conoce Todo el mundo Y esta es la que hace Todo el mundo Y luego es Pues la de Palotas Classic ¿No? La que voy a hacer A continuación Literalmente Siempre me ha salido bien No me quejo La verdad Así que La vamos a volver a intentar ¿Por qué no? Voy a poner esto aquí Voy a poner Esto aquí Voy a poner Esto aquí Nos posicionamos bien Perfecto Me encanta Ponemos Esto aquí Eh... Creo que lo he hecho mal Puede ser No, lo he hecho bien Vale Bien Me encanta Y nos quedamos aquí Nos guardamos Vamos a poner Porque no creo Que se queden blancas Vamos a poner Una trampa ahí Porque encima No hay Alhambres Ni nada Y nos vamos a quedar Por aquí Vale Si esta peña Se va a quedar Por la parte esta Eh... Ok Vale Ok Vale Me voy a quedar aquí Vale Perfecto Uno muerto Venga Empezamos Se está peleando Bro Esta peña Se pelea por el chat Estoy jugando una blanket Y esta peña Se pelea por el chat Bro Vaya puto Ticado Justo me mudo Perfecto timing Perfecto timing Vale Tengo una persona Aquí fuera Y otra persona En blanca Ponéis un white Vale Tengo una persona En blanca Vale El último aquí Ventana Uh Que se le meto One tap Que se le meto One tap Bro Que peda Tío Buena Buena Nice Nice Eso es Vale pues nada Vamos a ir con la ELA Y ya está Quiero decir Fuera complicaciones Sabes Vamos a ir con la ELA Vamos a jugar con la Uff Buen tiro Vamos a ir con la ELA Y ya está Sabes Tipo Fácil Fuera de complicaciones Nos hacemos unas cuantas kills Que encima Con la escopeta de ELA Es easy Básicamente Así que nada Vamos a hacer Chegamos a la bandería Aquí esta zona en la bandería Es más troll Vale Pero yo creo que va a salir Igualmente Vale Porque lógicamente No estamos jugando aquí Contra Pengu 2.0 O Pengu Vale Entonces No son No es gente buena Quiero decir Son malos Son random Vale Entonces vamos a hacer La de pablotas clásico Otra vez Y vamos a hacer la mía Y voy a hacer una Que me pueden sacar Súper fácil Vale Solamente con una piña Me sacan Eh Aún así Bueno Si tengo a Mike Jagger no Lógicamente Pero lógicamente Jugando con Girish Va a estar complicado Pero bueno Vamos a ver que tal Podría hacer la que me enseñó Bueno la que me enseñó La que hice con Ancestro Que es curiosa Es curiosa y muy buena a la vez De hecho La hago No Es que yo creo que no me renda Porque Es algo así Me renda Vamos a hacerla Porque no Ya que estamos aquí Inventando cosas Vamos a inventar La del tirón Perfecto Reforzamos aquí Vale Y si me pasan Pues que me pasen Porque aquí Va a estar esperándole Otra mina En cuanto se coma Esa segunda mina Estarían muertos Porque piqueamos por aquí Vale Perfecto Vamos a poner aquí Otra trampa Que por cierto Antes han pusiado Torre grande Así que vamos a tener Ojo con eso Vamos a poner esto aquí Vale Y en cuanto baje Tendríamos a una persona ahí Lo más seguro Así que no es Voy a Comper esto Perfecto Me encanta Vamos allá Vale No he puesto No he cogido los chalecos De Rook Vale Hay que tener un juego En torre grande En cuanto se coma la mina Le voy a pusear de una Instantáneo Sin pensármelo Así que no es Perfecto Pues vale Empezamos jodidos Bueno Parece ser que no van a pusear Por aquí Si no ya hubiesen abierto La puerta Aunque sea Bro Ok Vale Bro Me tiene que pusear esa Vale Está complicado Vamos a mandar Amigo No No Bro Porque he fallado Porque he fallado Tío Buena 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 La tiene La tiene La tiene Es tuya colega Es tuya No la he fallado Chavales He enteado He enteado Fuera bromas Ay Ay Como le he matado A la pava Bro Como le he matado A la pava Bro Nah le falla En verdad Le falla En verdad No te voy a mentir Pero bueno Se la hace Se la hace Se la hace mi colega Hacerme caso No me gustaría Yo me da un 3-3 Sinceramente no sé Por qué he jugado Ahí tan agresivo Tendría que haber esperado Un pelín Bro Es que Digo tío Como es la de mi calle Es un arma lenta No creo que me mate Bro Ay jodido tío Jodido Pero bueno La verdad Tío Estos niños son Super pesados O sea Sinceramente Buena Nah No me apetecía Para nada Irme a un 3-3 Gente Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo No sé esta peña Que estaba montando Por el chat Si alguien me lo puede decir En los comentarios Perfecto Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao